Para aliviar anteriores cosas, piedra Mírame, nada es perfecto, nada es directo Solo que yo, al nudo voy a ir Es un río hermoso, el que bailar Cámara lenta del alma Un radar de vuelo, el que bailar Una visión de la sola Es un río hermoso, verte bailar Cámara lenta del alma Un radar de vuelo, verte bailar Una visión de la sola Es un río hermoso, verte bailar Cámara lenta del alma Un radar de vuelo, verte bailar Una visión de la sola Un radar de vuelo Un radar de vuelo Un radar de vuelo